Esta caminata fue convocada para las 7 de la mañana, pero iniciamos a las 7.30 porque teníamos el interés de tener una gran cantidad de personas en la medida que estamos llegando, pero así nos fuimos organizando. Esta es la quinta caminata por la salud del Codiano, el Codia que cumple 56 años de historia y que celebra específicamente esta actividad, dando inicio con esto que es la caminata por la salud del Codiano, pero que durante toda la semana, a partir de hoy, vamos a tener hasta el día 13 un sinnúmero de actividades técnicas, científicas, académicas, pero también vamos a tener actividades deportivas, juegos de mesa, entre otros. Realmente desde aquí queremos aprovechar este escenario para invitar a toda la ciudadanía nacional, a que se mantenga muy activa, que se mantenga atenta a cada una de las actividades que vamos a tener durante toda esa semana. Este colegio tiene un gran compromiso, tiene un gran compromiso con el país, no solo con los colegiados, también tiene un compromiso con cada una de las instituciones que tienen incidencia en el crecimiento de la vida nacional, en el crecimiento de la economía. Este es uno de los colegios más antiguos, con 56 años de historia. El primer colegio de profesionales en la República Dominicana, que en su condición de asesor del Estado y guardián del interés público, tiene un gran compromiso con este país. Y en consecuencia, hoy estamos dando ese compromiso que tenemos nosotros. Gracias.